qué tal por acá de nuevo sin mentiras cuánto de oro nos queda en venezuela porque necesitamos saber cifras ir compilando para saber cómo nos vamos a enfrentar desde el punto de vista financiero de caja bueno al interinato a europa y al país de las hamburguesas porque ellos no van a ceder según reporta reuters nos quedan unas 79 toneladas de oro teníamos 300 hace años pero con cinco años de pela crueldad de cierre y bloqueo de nuestro comercio de nuestras cuentas bancarias en el exterior poco a poco eso con los años se ha venido rebajando incluso el informe financiero del banco central de venezuela da cuenta que son 7 toneladas menos respecto al año pasado la que estamos teniendo ahora mismo 79 el año pasado teníamos 86 es decir disminuimos ahora un país bloqueado un país que su principal rubro como el petróleo y sus derivados se lo cierran durante más de cuatro años y que atacan al corazón de su industria tiene que apelar a esas reservas en oro porque nuestras reservas internacionales con estos 4.500 millones que tenemos más o menos en oro al cambio aproximadamente nuestras reservas internacionales llegan a 6.000 7.000 según cálculos el gobierno dice que son 11.000 porque suma a unos 5.000 que nos debe el fondo monetario internacional que sigue reconociendo agua y hoy nos 10 y nos tiene 5.000 millones allí bloqueados en todo caso se ha tenido que hacer caja para comprar insumos medicinas y otras cosas importantes para el país y otras cosas importantes para el país entonces poco a poco vamos a tener que ir sumando más toneladas porque para eso hay bastante riqueza en el país pero necesitamos mucha mano de hierro mucha mano firme para que no 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 se nos vaya por otras vías ustedes saben a qué me refiero a las minas allí que hay mucho desorden y mucho malandro metido en esas minas y hay que ponerle coto inmediatamente a esta situación para ir poco a poco estimulando nuestras cuentas que fueron dejadas repetimos en cero para tener suficiente músculo en los próximos años no solamente para reactivar la economía que en eso estamos sino también para enfrentar los decibeles con que nos va a venir y nos sigue viniendo el interinato europa y el país del norte eso no ha cesado en ningún momento eso sigue allí vivito lo que hemos aprendido es a evadirlo hemos aprendido a pasar agachado por debajo hemos aprendido a evitar sus radares eso no lo sabíamos hace dos o tres años ellos para tumbar el gobierno no solo acabaron con el comercio de nuestra principal industria sino también que acabaron con la moneda y llevaron al salario mínimo público a cero prácticamente y el oro que es nuestro ahorro se tuvo que apelar a ese bastión de guerra para hacer caja para dar garantías a empresas que se arriesgaban a las sanciones y que pedían garantías y de todo tipo teníamos que ofrecer oro entre otras cosas sanciones gringas europeas para traer comida para traer medicinas para traer insumos y con todo y ello la reina y el señor johnson nos roban dos toneladas conjuntamente con el interino y con los gringos pues entonces hay que controlar mucho más la eficiencia en esas minas que tenemos allí para subir ese esos esas toneladas que nos permitan avanzar como país e ir saliendo en mejores circunstancias de este derrotero tan difícil que nos ha tocado a través del interinato vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista sobre el oro de venezuela que se puede hacer que podemos aportar cómo podemos contribuir a que se sigan sumando nuevas toneladas muchas gracias será hasta la próxima